La Casa de las Leyes 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 porque el ejemplo tiene que empezar por casa y una externa. En la interna hemos expedido la resolución 1050 en el mes de noviembre inmediatamente anterior para articular todos los asuntos de los derechos humanos de las mujeres y prevalencia de los derechos de las niñas al interior de la propia institución. Se expirió con el fin de establecer directrices para unificar acciones de todas las procuradurías delegadas, las procuradurías regionales. Asimismo, la senadora del Partido Liberal, Laura Esther Fortich, solicitó tener en cuenta la atención que los niños y niñas requieren cuando este tipo de actos se cometen. Igualmente, así como lo han hecho varias congresistas, es fundamental el enfoque diferencial. Teniendo en cuenta, no es lo mismo atender a un niño o a una niña, comenzando por ahí, o atender a un adolescente o un adolescente, o atender a una persona con discapacidad que está siendo violentada o que es también víctima de un abuso sexual. O igualmente, como lo venían manifestando, una mujer indígena, una niña indígena. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta frente a este seguimiento y la manera como se aplicarán las diferentes medidas y alternativas para que esta persona logre sanar en lo posible plenamente. Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate el proyecto que modifica la Ley Quinta del Congreso de la República con el fin de implementar herramientas tecnológicas que permitan las sesiones tanto virtuales como mixtas. El senador ponente del partido Cambio Radical Germán Barón Cotrino expresó que se darán garantías en la participación de los diferentes partidos políticos tal como se hace de manera presencial. Y creo que en la virtualidad, en la medida en que tenga unos procedimientos que sean eficaces, pues van a proteger a las minorías. Cuando ustedes revisan el pliego de modificaciones y las proposiciones que se presentaron, ustedes ven cómo dentro de lo que constituye el acta de una sesión se debe tener en cuenta aquellas solicitudes del uso de la palabra, las mociones de orden, mociones de réplica a la que tienen derecho las minorías y cualquier congresista que desee intervenir. Puede hacer y dejar constancias porque el chat, que debe ser un elemento formal del acta, no consigna nada diferente que la desgrabación del acta cuando se hace de manera presencial, es decir, si se vulneró el derecho de algún congresista para poder intervenir, para poder dar a conocer una proposición, para sustentarla o para hacer que se debata una proposición que han presentado. De tal manera que los límites de la virtualidad los considero que deben ser los mismos límites que tiene la presencialidad, deben tener las mismas condiciones, de ahí que se incluya dentro del acta en la que se aprueba en una sesión todo aquello que conste en el chat, desde las solicitudes del uso de la palabra hasta una proposición que se quiera presentar. Esta modificación a la Ley Quinta del Congreso influirá en los procesos de votación, los debates de control político, las constancias, las mociones de orden y demás procesos que se desarrollan en las sesiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. En este sentido, y a pesar de preferir la presencialidad en el ejercicio de poderes, el senador Roy Barreras manifestó su respaldo a la iniciativa siempre y cuando se respeten los derechos de los congresistas. Volví a reiterar que nosotros no somos amigos de la virtualidad. Dijimos que tenemos profundas dudas sobre la limitación de la democracia, pero también entendemos que para poder hacer acuerdos y consensos hay que encontrar puntos intermedios y no extremos. Y esos puntos intermedios centrales en el debate, para nosotros, si preserva la paz, primero, las garantías democráticas de la oposición y de los independientes, como se verá en el articulado, yo espero y le insisto, no el objetivo de que todos vayamos presencialmente, pero yo estoy aprobando, y el senador Petro también, por lo que vi en un trino, me parece, la muy buena propuesta del senador Temístocles Ortega, a propósito de que si las mayorías que lo serán en la plenaria insisten en la virtualidad, las personas que sigan legislando en virtualidad, pues no necesitan que se les paguen los gastos de representación, porque están en sus casas tranquilos, cómodos, y no necesitan viáticos, ni arrendamientos, ni pasajes, ni nada de eso. Entonces, creo que quienes quieran seguir en virtualidad, pues le van a ahorrar unos buenos pesos a los colombianos. Voces del Senado Por otro lado, queridos oyentes, dentro de la Comisión Primera también se dio vía libre al proyecto que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos. La medida contribuirá a dar herramientas indispensables que favorecen a aquellas personas que no cuentan con recursos en el pago de honorarios a un abogado. El senador y ponente Miguel Ángel Pinto se refirió al respecto. Proyecto que busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior que tienen, consultorios que tienen facultades de derecho o que vayan a crear consultorios jurídicos en el futuro. Esto lo que hace también es unificar todo un marco jurídico, ampliar un tema de competencias de los consultorios jurídicos, los servicios que prestan los consultorios jurídicos en la universidad, obedeciendo parámetros de gratuidad, etc. De igual manera, la viceministra de Justicia, Juanita María López, destacó los detalles del proyecto y el beneficio que este trae para los colombianos. Es un proyecto que se empezó a trabajar con el objetivo, en primer lugar, de actualizar la normativa sobre consultorios jurídicos que data de los años 70 y que por obvias razones por la evolución del derecho, la evolución del rol que deben tener los abogados en la sociedad, pues requiere una actualización de cara, sobre todo, a dos ejes importantes. Primero, la formación de los abogados y que esa formación pase por un escenario de aprendizaje práctico, pero que además entienda la función social de los abogados en la sociedad. Y además también tiene como eje fundamental lograr escenarios de mayor acceso a la justicia de la asesoría jurídica de la población en situación de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, entonces, este proyecto plantea como primer eje temático el escenario del aprendizaje práctico, como les decía, y es potencializar el papel del consultorio jurídico como escenario de aprendizaje dentro de la enseñanza del derecho. Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco recomendó que se debe ajustar el proyecto, evitando sobrecostos que puedan beneficiar a personas que no necesitan de estos consultorios jurídicos. El gremio de abogados ha crecido y sigue creciendo de manera exponencial. En Colombia hay que reconocerle a la Defensoría del Pueblo su buena Defensoría Pública, pero eso también ha hecho que muchos casos que no necesariamente tendrían que llevar los defensores públicos porque hay personas que tienen la capacidad de pago para que no sea el Estado, sino que ellos con sus recursos puedan conseguir el abogado. Pues no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir, pero algunas personas con capacidad de pago se recuestan en las ofertas institucionales del Estado y eso ha recortado trabajo importante que antes hacían abogados, que es una profesión liberal que no es siempre fácil. Hoy uno de pronto ve los casos más sonados, más mediáticos, más caros, pero una cantidad de cosas de personas que podrían conseguir su abogado, descongestionar incluso la Defensoría Pública para que esa Defensoría Pública quede hace solo en personas que realmente no tienen capacidad de pago. Entonces, que no nos va a pasar que con los consultorios jurídicos terminemos atendiendo personas que deberían acudir a una asesoría profesional pagada, para eso estudian los abogados, para eso es una profesión liberal. A su vez, la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, presentó una proposición que será incluida como constancia en el proyecto, en donde se solicita que se destine presupuesto a las universidades públicas para tal fin. ¿En qué consiste la proposición, colegas? Que al entregarle mayores facultades, responsabilidades y obligaciones a los consultorios jurídicos, necesariamente en las universidades públicas tiene que haber una disposición de recursos para que puedan asumirse esas nuevas tareas para las que hoy no cuentan con los recursos. Pero ese es el objetivo y es clave, porque si le damos más responsabilidades a las universidades públicas sin transferirle también los recursos para cumplirlas, pues podemos poner en problemas a los consultorios jurídicos que cumplen una labor social tan importante. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos queridos oyentes que en la Comisión Quinta se realizó una audiencia pública para conocer el estado de los gremios y tricultores del país. La sesión se enfocó en analizar las alternativas en el tema de ayudas que brindarían beneficios a miles de familias pertenecientes al sector rural. El senador Pablo Catatumbo del partido Farc solicitó al gobierno cuanto antes su intervención con recursos para los campesinos que viven de esta actividad. Yo considero pertinente, señor presidente, retomar la carta entregada al presidente Duque el 20 de abril por parte de 47 organizaciones campesinas en donde se solicitaron medidas alrededor de siete aspectos. Salud, agua, economía campesina, educación, mujeres, seguridad y apoyos monetarios para proteger a esta población de la nueva realidad impuesta por el COVID-19. Los productores rurales de cítricos son habitantes rurales, son campesinos. Hoy los hemos escuchado con mucha tensión, pero hoy enfrentan problemas monetarios, pero también enfrentan problemas de desigualdad social, de exclusión, porque pertenecen a la ruralidad colombiana que está abandonada y las medidas que ellos exigen conducen a que superemos estas brechas entre el campo y la ciudad. Por otro lado, el viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, indicó que la pandemia sin duda ha influido en gran medida en la baja demanda de los productos cítricos. La situación del sector efectivamente tiene unas problemáticas marcadas, el cambio climático y las épocas de producción cruzada en los departamentos del eje cafetero y Cundinamarca, la disminución de compra de materias primas de la industria, la disminución de compra de productos pereceros y cierre de algunas plazas de mercado por efecto de esta pandemia. Lógicamente que han afectado la demanda del producto, igual como lo mencionaba el senador García, el cierre de algunas compas públicas del PAI en productos pereceros, también nos ha generado dificultades. Igualmente, el senador del Partido Centro Democrático, Alejandro Corrales, insistió en dar créditos al sector rural e incentivar la producción campesina con la ayuda del gobierno. Eso me parece muy importante, que analicemos un poquito la política de créditos en Colombia, los plazos, las tasas. Yo creo que ya llegó la hora de sentarnos a revisar juicios. Crédito de compra de tierra, a usted le prestan para un apartamento a 30 años, pero para una tierra no. Aquí debía ser al contrario, es que la tierra es una actividad productiva y un proyecto de vida que debería ser al resto de su vida. El crédito debería ser a muy largo plazo y a una tasa muy baja. Lo mismo para el resto de líneas del sector agropecuario. Los temas que tocaron de ordenamiento de la producción tan importante en Colombia, esa función de este gobierno del presidente, tengo que dejarlo claramente estructurado y tenemos un muy buen equipo, como lo pudimos ver hoy. Yo dejo ahí la sugerencia de que se revise el tema del aval a la planta agroindustrial que en el Quindío se podría hacer con el gobierno español para 100.000 toneladas de cítricos, porque si lo que se está necesitando es simplemente un aval de gobierno, yo sugeriría que el ministerio tome atenta nota para que miremos si le podemos dar ese aval, para que no sea el gobierno quien esté frenando el desarrollo de un proceso agroindustrial importante. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión Séptima realizó un debate con el director administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, con el fin de conocer los pormenores del presupuesto de la entidad para este año y las proyecciones para el 2021. El director manifestó que hay 600.000 funcionarios de la entidad pública trabajando desde casa e indicó la necesidad de 52 empleos de manera permanente para la entidad, afirmando que uno de los propósitos para el año entrante será implementar programas de empleo inclusivos en todo el país. Las metas que nos proponemos alcanzar con este presupuesto y con la gerencia que hoy describo con el equipo de talento humano que hay en la Función Pública, que es muy técnico en mejorar en dos puntos el índice de desempeño institucional en las entidades del nivel nacional y dos puntos en las entidades del orden territorial. Hay unas metas en esta materia, en el plan de desarrollo y les hacemos seguimiento con gobernadores y alcaldes, vincular 50 entidades del orden nacional y territorial para un acumulado del 44% de las entidades nacionales al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Asimismo, tenemos que continuar con la promoción del empleo público incluyente, lo cual se hace desde función pública a través de vinculación de jóvenes en el Estado, de acuerdo a los decretos y directivas que ha expedido el señor presidente de la República en la normatividad legal que rige esta materia, 3.000 personas con discapacidad para una meta de gobierno de 12.000 en el Estado y 48% de cargos directivos del Estado que deben ser ocupados por mujeres. Por su parte, la senadora del partido Mira, Ideli Saraso, destacó los avances del director de la Función Pública, Fernando Grillo, y reconoció la importancia de incluir a las mujeres en ofertas de trabajo con la entidad al ser las más afectadas por la ola de desempleo que atraviesa el territorio nacional. Desde los diferentes gobiernos, así sea del orden nacional, las entidades del orden territorial, la Función Pública ha jugado, juega y jugará papel importante para fortalecer cada día más y más el desempeño de las mismas. Por eso, hoy cuando usted nos participa de esos retos que hay para el año 2021, de verdad que nosotros no podemos ser ajenos en esta comisión para brindarle nuestro respaldo, nuestro apoyo, para que los recursos que necesita la entidad sean de verdad los que usted requiere para poner en alto cada día más la Función Pública en Colombia. Avanzar en la equidad de género, donde hay una MED de llegar a siquiera el 48% de los cargos directivos del Estado colombiano que sean ocupados por mujeres, también es de gran motivo de resaltarlo y yo como mujer, claro está, quiero resaltarle esa meta que usted tiene de darle ese espacio especial a las mujeres a nivel directivo. Concluimos la emisión de Voces del Senado contándoles que los senadores de la Comisión Séptima también se reunieron con el director del Sena, Carlos Mario Estrada, en donde el funcionario habló del impacto que tendría una reducción presupuestal, influyendo en la disminución de 100.000 cupos y afectando en gran medida la formación profesional digital, así como otros programas que se encuentra desarrollando la entidad. En Voces del Senado, el director del Sena, Carlos Mario Estrada. Con este presupuesto calculamos que aproximadamente habría que reducir en unos 90.000, 100.000 cupos entre auxiliares, operarios, técnicos y tecnólogos y bajar significativamente los recursos destinados a iniciativas de transformación digital que son necesarias para el Sena, para que esta entidad siga siendo una entidad relevante, siga siendo la entidad que forma para el trabajo y el desarrollo humano, siga siendo una entidad que llegue a todos los territorios de la nación. Miren, no hay un solo municipio de Colombia donde el Sena no haga presencia. A través de nuestros diferentes servicios, a través de nuestros diferentes programas, 8.5 millones de colombianos se ven beneficiados por un programa o servicio del Sena anualmente. Igualmente, el senador del Partido Centro Democrático, Honorio Enríquez, manifestó con preocupación la importancia que en este momento tiene el Sena para las oportunidades de trabajo en el país. El sector trabajo ha sufrido uno de los peores efectos en este momento de crisis. El dato del desempleo lo conocemos todos, se ha aumentado y eso obviamente lo que requiere es fortalecer esas aristas dentro de su entidad porque no queda la más mínima duda que el Sena juega un papel primordial y fundamental en lo que es la formación de trabajadores con altas cualificaciones y facilita su inserción en el mercado laboral, que es lo que se requiere en momentos tan difíciles. En el mismo sentido, el senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, ratificó el compromiso por parte de los senadores de la Comisión con los programas que desarrolla el Sena, pues beneficia laboralmente a millones de colombianos con bajos recursos. Solo con todas estas manifestaciones, señor director nacional, yo creo que no hay un solo senador de la Comisión Séptima que no adquiera un compromiso con usted en el día de hoy para que esta institución, que es una de las más importantes para la gente pobre de Colombia, tenga los recursos mínimos para que usted pueda seguir desarrollando y haciendo un papel preponderante en nuestro país. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del Legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. www.ministral amazing.com.eu. and